Ha sido premiado por crear un innovador sistema para enseñarles a sus alumnos a través de juegos didácticos. Conozca la increíble historia del profesor Juan Cadillo. Su vocación de servicio es más grande que cualquier obstáculo. Juan Cadillo es profesor de una escuela pública en Guaraz, y en su afán por mejorar la calidad de la educación de sus pequeños alumnos, ha creado un innovador sistema que permite afianzar la autoestima de los niños y enseñarles a través de juegos didácticos. Se trata de la realidad aumentada. La realidad aumentada en realidad es captar la imagen que está percibida de la realidad a través de una cámara, y luego mezclarla con objetos virtuales, pueden ser fotografías, videos, animaciones en 3D, entonces se mezcla dentro del ordenador y se proyecta a través de un visor, porque puede ser una pantalla o unos lentes en 3D. Luego de varios meses de investigación y búsqueda de prototipos en la red, el profesor Cadillo puso en práctica este software que no necesita conexión a Internet y que ya es de gran utilidad entre sus alumnos de 6 y 7 años. En realidad lo pedagógico guía lo tecnológico, ¿no? Ese siempre ha sido mi idea. Y ha ido evolucionando, porque lo que yo deseo es que los niños más grandes logren guiar a los niños más pequeños a través de diferentes estrategias. A través de juegos como el ajedrez, tocar un piano virtual, y el reconocimiento de colores y formas a través de una pantalla, los niños logran consolidar su capacidad de liderazgo y desarrollar diferentes habilidades. En el primer momento es el desarrollo de su autoestima. Los niños cuando se ven filmados, por ejemplo, entonces empiezan a perder la timidez. En la segunda etapa la capacidad de hablar y de expresarse, dejar de tener temor a las cámaras. Juan Cadillo fue galardonado con el premio Fundación Telefónica a la Innovación Educativa, certamen realizado en España, y gracias a este incentivo continúa perfeccionando su sistema de realidad aumentada, implementando tecnologías más avanzadas. Y he logrado avanzar en conceptos un poco más complejos de la aplicación de la realidad aumentada, con conceptos de visión artificial, y también se podría decir algunos conceptos de inteligencia artificial que he estudiado actualmente desarrollando. El profesor Juan Cadillo ha demostrado ser un gran ejemplo de perseverancia, esfuerzo y pasión por su labor pedagógica, una importante tarea en favor de la niñez peruana. Gracias. 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 Gracias.